Contar con espacios como las secoyas es fundamental para fomentar los valores y la convivencia social, como lo dice nuestro gobernador, el doctor Herubiel Ávila Villegas. Lo anterior fue manifestado por Miguel Zámano Peralta, diputado federal por el Distrito 01 con cabecera en este municipio del norte del Estado de México, al hacer entrega de juegos infantiles que serán disfrutados por los niños que asisten con sus familias a este parque. Más adelante, Zámano Peralta concluyó. Hoy por hoy, las secoyas es un símbolo de identidad de este municipio. Por su parte, Edgar Castillo Martínez, presidente municipal constitucional de Gilotepec, informó a los presentes sobre un hecho que reviste particular importancia. El día de hoy, a la misma hora, es decir, en otro punto, en este momento, parte de Gilotepec se está sembrando en el municipio de Toluca. La presidenta municipal de Toluca, nuestra amiga Alicia Marta Hilda, está plantando en este momento 500 secoyas de Gilotepec en un parque, en el Alameda 2000, allá en Toluca. O sea, que parte de Gilotepec ya también está allá en Toluca y esto se debe, por supuesto, al gran cariño, al gran aprecio que le tienen a Gilotepec y a este maravilloso árbol que es parte de nuestra identidad ya como gilotepequeenses. Por último, Cruz Juvenal Roa Sánchez anunció el inicio de una obra muy esperada por el Movimiento Ambiental Ciudadano, AC, órgano de la sociedad civil que administra este parque, al señalar. Y hoy quiero comentarles que efectivamente, gracias a la gestión del gobernador Eruviel, con el señor presidente de la República, lo que tenemos que dejarlo muy claro, son recursos federales los que se van a destinar en este parque la cantidad de 2.600.000 pesos para poder rehabilitar el estado de la historia de Gilotepec, como todo el país para la violación de todos. Esto debe estar concluido antes del mes de diciembre.